a mí me da mucho miedo, cada vez que fumo aparece por el cristal para saludarme ¿Qué has dicho? Cada vez que fumo aparece en el cristal así Qué miedo, pero ¿qué te pasa? Que me acuerdo de mi hermano Eso no es normal realmente, ¿qué quieres que te diga? Porque yo me acuerdo de cosas de mi familia y en el barrio así como ¡Me acuerdo! Estamos rozando la locura Hombre, sí que no lo entendéis Es que le tiramos una llamada, no lo entendéis Va, déjame barajar porque no lo conocéis Porque cada vez que os reíñéis muchísimo Fíjate lo que te digo, mucho no, muchísimo Pero como no lo conocéis, pues me río sola